¿Cómo les va queridas? ¿Cómo están mis mijas lindas? Oye, tremendo programa que tenemos para hoy. Celebramos además el Día Internacional de la Felicidad, hoy miércoles. Este programa tiene justo su objetivo, tratar de tener más herramientas para poder vivir mejor, para transitar desde la alegría, para conocer nuevos datos, para cuidarnos, querernos. Y para eso tenemos grandes invitados hoy. Le voy a presentar a Marlene Haferbeck. Creo que pronuncié bien su apellido, después la voy a preguntar. Ella, fíjate que es psicóloga y nos va a hablar sobre el liderazgo de las mujeres. ¿Cómo ser una líder? No necesariamente de una gran empresa, sino cómo puedes liderar tu casa. ¿Cómo puedes liderar tu familia? ¿Cómo puedes liderarte a ti misma? Eso y mucho más. Vamos a hablar con Marlene. Se viene Carola Wittberg, que ustedes ya la conocen muchos. Está estupenda la Carola y nos va a hablar un tema tan interesante, ella es nutricionista, sobre el hambre emocional. ¿Cuáles son las emociones que muchas veces nos dan hambre y que no nos dan hambre en el fondo? Es una trampa que nos hacemos nosotros mismos de comer cuando tenemos pena, cuando tenemos miedo, cuando estamos alegres, en fin. Y, ¡ay, qué gusto me va a dar ver a Sebastián Ferrer! Sebastián Ferrer va a estar con nosotros, queridas mijas, el espeluquero, y nos va a hablar sobre los cuidados del pelo. El cuidado diario que tenemos que tener, además nos cuenta, viene lleno de novedades Sebastián. Así que ahí vamos a reencontrarnos con el Sebastián. Escríbanos, gracias por los comentarios, leo todo, arroba, mija, CL, TV Más. Bien, lo dije lento, pero me lo dije. Vamos a la pausa y comenzamos de inmediato. Yo voy a ordenar todo acá para que estén listos para recibir a nuestros panelistas. ¡Oh! 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 Gracias por esperarnos. Ya estamos de regreso comenzando nuestro programa hoy, miércoles 20 de marzo, en el que estamos celebrando el Día de la Felicidad a nivel internacional. Se celebra el Día de la Felicidad y este programa justamente tiene por objetivo eso, tratar de tener herramientas para poder ser cada día más felices. Y les voy a presentar a continuación a Marlene Haferberg. ¿Lo dije bien? Excelente, perfecto. Ella es psicóloga y vamos a hablar del liderazgo. Te doy la bienvenida a Marlene y vamos a hablar del liderazgo consciente de las mujeres. Hablábamos fuera de cámara que el tema es apasionante porque cuando uno habla del liderazgo se imagina, no sé, liderar un país, liderar la junta de vecinos, pero liderarse uno misma lo encuentro súper difícil, como que uno no lo ha pensado. ¿Quién es el líder aquí? Y quiénes somos como líderes. ¿Quién es, en términos de psicología, liderazgo consciente? Sí, bueno, primero que todo, gracias Claudia por tener la oportunidad de estar acá, sobre todo hablando de este tema que a mí también me apasiona. Yo trabajo mucho en este tema de formar líderes y desarrollar también competencias y herramientas de liderazgo. Claro. ¿Y por qué ahora hablamos de liderazgo consciente o por qué a mí me gusta hablar de liderazgo consciente? Es porque para ser un líder, ya sea un líder teniendo personas a cargo o liderar un proyecto, liderar un cambio o liderar nuestra propia vida, tenemos que partir primero por saber y comprender quiénes somos nosotros. Yo voy a ser como líder, como soy, como persona, como soy, como ser humano. Por eso, más allá del líder ideal o del estilo de liderazgo, es líder consciente sabiendo cómo soy yo teniendo mis propias herramientas de autoconocimiento y desde ahí liderar. Entonces, por eso la invitación cuando hablamos de liderazgo es primero hacer este viaje, este viaje interno de reconocer en nosotros qué cosas son las que brillan, cuáles son nuestros talentos, en qué aspecto nosotros fluimos, nos sentimos más cómodos y qué otras cosas nos cuestan más. Porque desde ahí yo voy a liderar, desde cómo soy. Ya, ¿y todas las personas tienen la capacidad de liderar o es un privilegio de algunos? Todos tenemos la capacidad de liderar. Lo importante es tomar la decisión y elegir ser un buen líder. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que incorporar ciertas herramientas y ciertas habilidades para ser los mejores líderes. Claro, porque ser líder significa una responsabilidad. Totalmente. Ya sea líder de familia, que eres la persona que, no sé, porque corta el queque en tu casa, que maneja las platas, en qué vamos a invertir, en qué no, en qué sí, en qué colegio van a ir los niños, cuánto le vamos a destinar a esto, cómo se va a comprar, en organizar, por ejemplo, una casa, tiene que haber un líder que durante muchos años eran los hombres los que decidían finalmente qué se hacía y qué no. Así es. A diferencia de ahora que las mujeres, ¿cierto?, estamos en igualdad de condiciones y podemos tomar el liderazgo de la casa. Había un dicho, no sé si lo, bueno, lo tenéis que haber escuchado, dicen, ¿un líder nace o se hace? ¿Uno puede convertirse en líder? De todas maneras, un líder también se puede construir y más que convertirte en ese líder que uno tiene como referente, es como yo, siendo como soy, en mi propio estilo, ya con mis características, puedo ser también la mejor líder. Y para eso me tengo que preparar y como bien tú dices, Claudia, es una responsabilidad, y es una responsabilidad también ética y social. Porque si yo tengo a mi cargo otras personas, ya sea en la casa, ¿no es cierto?, en una organización grande o pequeña, tengo la responsabilidad de influir en otras personas. Y si yo soy una buena líder en el fondo, si yo en mi rol de liderazgo tengo como foco y como prioridad sacar lo mejor de los otros, que los otros brillen, más este líder al servicio, que los otros brillen, obviamente que eso va a tener un impacto positivo en la vida de los otros. Si nosotros pensamos en la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, si yo tengo un líder, en el fondo, que genera un ambiente de relaciones tóxicas o que hay maltrato o que yo no me siento a gusto, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Lo más probable es que llegue a mi casa no del mejor ánimo, llegue a mi casa también estableciendo estas mismas relaciones con mi pareja, con mis hijos. Entonces hay también una responsabilidad social y ética en el rol que yo sumo como líder. Estaba pensando en los profesores, fíjate, porque hay algunas ocupaciones, ¿cierto?, hay ciertos trabajos que requieren de liderazgo y como tú decías, un buen líder te puede marcar. Y si uno se pone a pensar en la época que estaba en el colegio, hubo profesores que dejaron huella en ti. Sí, y para bien y para mal. Exactamente, para bien y para mal. Conozco gente que me dice, yo no soy, no nací y no quiero ser líder, no quiero asumir las responsabilidades, yo quiero que me den órdenes. Y socialmente, esta es mi percepción, puedo estar muy equivocada, se miran menos las personas que ejecutan que las que llevan el pandero, lideran el tema. ¿Es tan así? Uy, qué buena pregunta, qué buena acotación que hiciste. Porque hoy en día, si estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones, no todos tienen el propósito o la intención de ser líder, sobre todo hoy día estas nuevas generaciones prefieren no asumir esa responsabilidad porque consideran de que van a tener menos tiempo, y están preocupados también de tener esta conciliación, ¿no?, de su vida personal con la vía del trabajo, y no necesariamente quieren asumir roles de liderazgo. Marlene, eso te iba a decir, no tiene nada de malo si alguien nos está mirando y dice, yo no quiero ser líder, no quiero asumir esa responsabilidad. Y está perfecto, y estás en tu legítimo derecho. Incluso es mejor si yo, por ejemplo, soy líder y tengo un equipo de personas, chequear y preguntar, ¿quién de este equipo tiene intenciones de seguir este camino de liderazgo y preparar a esa persona para que sea también mi sucesión, ¿no?, sobre todo si yo quiero seguir avanzando y prepararlo para que sea el mejor líder. Y chequear, porque no todos van a querer ser líderes, pero pueden ser también los mejores en su área, pueden ser expertos en un área de conocimiento, pueden ser expertos en un cierto dominio, sin necesariamente ser líderes. No todos queremos ser líderes, y además que en la organización, si tú piensas, la mayor cantidad de porcentajes son los profesionales, ¿no es cierto?, los operarios, los obreros, que no necesariamente están en posición de liderazgo. Los que están en posición de liderazgo son los menos, un porcentaje menor. Entonces también tenemos que preocuparnos de esos profesionales que no van a seguir esa carrera de liderazgo, ¿no? Claro, y elegir buenos líderes también. Y prepararnos. Y prepararnos. Y los líderes también tienen que estar constantemente evolucionando a los cambios que se vienen, ¿cierto? Y nos tocó un mundo difícil, ¿no? Absolutamente. Con todo el tema de la inteligencia artificial, el mundo digital. Y si no nos preparamos, si no estamos constantemente buscando esa información, vamos quedando atrás. Y muchas veces pasa que quizás nosotros, por lo menos yo en mi generación, no me siento nativa de lo digital. Marlene, yo tengo guardar la foto con el primer computador, como gran cosa, así como, tengo computador o con el primer celular, que es algo que mis hijos, así como, qué onda, o sea, no... Sí, y eso es súper importante también, rodearnos de personas que esos temas se les hagan más fáciles, como por ejemplo, los que son nativos del mundo digital, porque claramente nosotros no vamos a aprender todo, no vamos a saberlo todo. Es prácticamente imposible. Pero si yo estoy en una posición de liderazgo, muchas veces pasa que a veces nos sentimos un poco solitarios, sobre todo cuando estamos en posiciones, ¿no es cierto?, más arriba, ¿no?, de estos altos ejecutivos, tanto mujeres como hombres, podemos sentirnos muy solos, de no tener con quién intercambiar ideas, opiniones, o alguien que te dé feedback, en general no te dicen, oye, mira, esto lo puedes hacer así o lo puedes hacer mejor, entonces ahí yo invito a rodearnos de personas que nos puedan nutrir de miradas distintas, como por ejemplo, los jóvenes que traen ideas innovadoras, que están pensando también desde la creatividad, desde el mundo digital. Hay que escuchar, hay que escuchar, en ese sentido las personas que sienten que lideran, ya sea, chiquilla, le estoy hablando, la comuna, la familia, a lo mejor alguna es delegada del colegio, y tienen que armar actividades y cosas. Sí, y armar redes. ¿Y qué pasa? Mira, traslademos este tema al tema del colegio, cuando ya hay que hacer, porque tú, la gira de estudio, y empiezan a opinar todos, o el paseo de fin de año, y el líder tiene que en algún minuto decirse ahí que se va a hacer esto, y asumir la responsabilidad. Sí, totalmente. Pero qué importante es que escuche antes, pero tiene que saber que alguien tiene que cortar el qué, que si no, la cuestión se vuelve eterna. Sí, y también tomar una dirección, ¿no? Tomar decisiones, y a veces tomar decisiones no con toda la información, porque si nosotros esperamos tener toda la información, o tener todo bajo control, o todo así como ya, necesito tener toda la data, no voy a tomar nunca la decisión. A veces a los líderes toca tomar decisiones con poca información, con información a veces que no es del todo certera, porque vivimos además en un mundo de las fake news, donde la información cambia constantemente, y a veces tenemos que manejarnos en esa incertidumbre, y en esa ambigüedad, y tomar la decisión igual. En base a qué, a la intuición, ponte tú, un líder toma cuando no maneja toda la información. Sí, en base a la intuición también, y en base a los elementos que tiene. Porque cuando nosotros tenemos ciertos elementos, nos vamos a el pasado, ¿no? Muchas veces nosotros como recurrimos al histórico, situaciones que buscamos como referente, para tomar una decisión en el presente. Pero también hay harto riesgo ahí, y es asumir ese riesgo, y asumir también, Claudia, que podemos equivocarnos, y que a lo mejor que la decisión que tomé en ese minuto no era la mejor decisión, no era la indicada, y tener la humildad, si bueno, me equivoqué, qué podemos hacer distinto, y también invitar a otros, ¿no?, a recoger estas opiniones y diversas miradas, para desde ahí tomarlo como una oportunidad y un aprendizaje. Sí, me estaba acordando la época del colegio, cuando elegían presidente de curso. Bueno, igual en la época del colegio, cuando elegían estos cargos, generalmente uno después sabe qué fue de este gallo y todo, y son gallos como líderes en su ámbito, digamos. Son personas que efectivamente después tomaron las riendas de un empresivo. Pero después, cuando uno ya tiene hijos, y hay que estar cuando hacen las reuniones de apoderados, y tienen que elegir la directiva, o sea, quiénes van a liderar este curso como padres, y nadie quiere. Y siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Oye, pero una anécdota, a mí me tocó justo este año, en la primera reunión de apoderados, cuando hubo que elegir de elegado, oye, varios levantando la mano, nosotros decíamos esto, es insólito, así que todos quieran de alguna manera ocupar ese rol. Yo, claro, me la pensé, porque obviamente implica también una responsabilidad. Implica responsabilidad, tiempo. Tiempo. Y ahí también me gustaría traer este tema de mujeres, porque hay también una carga adicional que nos llevamos las mujeres, sobre todo cuando tenemos estos roles de liderazgo a nivel de empresa, a nivel de organizaciones, que además tenemos que asumir muchos otros roles. Y si bien lo que tú hablabas al principio, hoy día está bastante más equilibrado, todavía hay harto por hacer. Sí. Sobre todo en este tema de la coparentalidad. Sí. Porque hay cosas que todavía se asumen que tenemos que hacer las mujeres. Por ejemplo, estos temas de la casa, o de los hijos, cuando pasa algo en el colegio, a las que llaman son a las mamás. Todavía no tenemos incorporado que el padre tiene que tener ese rol igual que... Y pasa mucho que entre una madre y un padre que están trabajando, la que deja el trabajo votado para ir a socorrer al hijo es la mamá y no es el papá. Totalmente. Una razón que desconocemos o que conocemos, pero todavía no asumimos, es que se valora menos el trabajo de la mujer que el de los hombres. O es más importante que él se quede en la pega. Como que nosotros pudiéramos relegar eso, dejarlo a un lado. Y además que también el hecho de que hoy día hay más conciliación entre el trabajo y la familia, incluso a veces cuando se toma la decisión de a quién contratar, todavía está como ese pensamiento, no sé, juicio, de que mujeres, sobre todo cuando tienen hijos de menores de 12 años, y esto es un estudio, estaba al lado por un estudio que hizo el Centro de Investigación BUC, que todavía dice, ah, mujeres, madres con hijos menores de 12 años, van a tener más temas con el involucramiento, van a necesitar más flexibilidad, porque todavía se asume que nosotras estamos más responsables justamente de la crianza y de ver todos esos temas. Todavía ahí no está muy pareja la cancha. Todavía, y de hecho leía yo, a raíz del mes de la mujer y del día de la mujer, que se está debatiendo en el Senado para que se haga obligatorio en las empresas tener, por ejemplo, Salacuna o algún lugar donde tener a los lactantes. O me ha tocado conocer empresas que tienen sala para amamantar, ponte tú, que eso es súper moderno. Ojalá, o sea, se está avanzando, pero todavía queda mucho, sin duda, que el liderazgo de las mujeres todavía es mucho más complejo que el liderazgo de los hombres. Qué interesante, Marlene, este tema. Quedas súper invitada para otro capítulo. Gracias. Ella es Marlene Hathensberg. Hathensberg. Psicóloga que nos acompañó hoy día comenzando este capítulo de día miércoles, celebrando el Día de la Felicidad. Y a propósito de ser feliz, hay que sentirse bien para ser feliz. Si uno está enfermo, o está con dolor, o le falta algo, claramente no lo va a hacer completamente. Y es por eso que yo les quiero hacer una invitación. Y es que cuiden su salud. Cuidar tu salud significa hacer deporte, significa tomar agua, significa alimentarte bien, significa tomar sol en la dosis adecuada para obtener vitamina D. Pero si por alguna razón no tienes tiempo para hacer todas esas cosas, ni comer la cantidad de fruta, ni verdura, quizás tengas que suplementarte. Este Subavit es un suplemento 100% natural que tiene vitaminas y minerales para fortalecer tu sistema inmune. Te va a ayudar también en temas relacionados con la piel, con los dolores, con los huesos. Tiene colágeno hidrolisado, con encima Q10, tiene maqui, tiene zinc y tiene vitamina D. Son dos cápsulas juntas en la mañana, en la tarde, antes de acostar, cuando tú quieras. Y listo. Este frasco te alcanza para un mes, pero el pack es súper conveniente. Y hay despacho a todo Chile. Puedes ingresar a www.subavit.com y ahí comprar o también lo puedes hacer de manera presencial en cualquiera de las tiendas natural. Cuídate, cuídate y cuida tu gente. Subavit. Tenemos una frase para compartir con ustedes. Veamos cuál es. Cuida el exterior tanto como el interior porque todo es uno. Buda, me hace mucho sentido esta frase. Ustedes también somos uno. Uno a veces tiende a separar la mente, el cuerpo, no somos seres integrales, somos uno. Volvemos al tiro, espérenos. Estamos de regreso, mija. Y una mija, oye, que está estupenda la Carola Bidber, nutricionista. Carola, qué gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hija? Muy bien. Oye, me gusta esto. Carola, te sentaste así. Sí, que estoy tan cómoda y quiero hablar cómoda. Ya, es que a mí me pasa NBS, y cáchate que estupidez porque esta se supone que es mi espacio. Sí. Y NBS me dan ganas de sentarme así, por ejemplo. pero algo, Claudia. Eso, mira que te veis linda. Y después digo, no, la gente me va a decir, no, guía, cómo se sienta así. No, hay una edad en la vida en donde uno dice, ahora me toca a mí. Ya. Y yo creo que esta es la edad. Tú tenés derecho a estar cómoda. Listo. Tengo derecho a estar cómoda, me voy a sacar, ah, te cacháis, Mentira, pero ya. Me encuentro, me encanta que estés así, que, y que vengas, pues mujer. Sí. Que vengas. Estoy súper contenta hoy día en el Día de la Felicidad que estoy, pero pasmada tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué vamos a hablar hoy día, Carola? Vamos a hablar de las emociones y de cómo afectan a la hora de comer. Ya, ya lo escucharon chiquillas, las emociones y cómo afecta a la hora de comer. Quiero preguntarte primero, ¿qué es esta, esta, este hambre emocional? Tal cual. Hambre emocional. Esa es la palabra. Bueno, nosotros nos preparamos para todo Claudita, de chicos, cierto, prequindas, después colegio, cuánta preparación tenemos para enfrentar el mundo cognitivo, el mundo intelectual, pero tenemos muy poco, más bien yo diría que somos unos analfabetos de lo que es la parte emocional. ¿Cuándo aprendemos? Cuando nos estamos divorciando, cuando ya no hay nada que hacer, ¿me entiendes tú? Claro. ¿Cuándo aprendemos? Cuando quedó la embarrada. Entonces ahí nos damos cuenta de todos los analfabetos que somos realmente. Entonces, más vale como hacerse cargo de este tema emocional porque a todos nos toca. Las decisiones que tomamos en la vida no tienen tanto que ver con la cabeza, tienen más que ver cómo nos sentimos. Incluso el cuánto como, cuándo como, cómo, cómo, tiene que ver cómo me estoy sintiendo. No sé si yo sé esto, tiene proteínas, no me interesa si tiene proteínas. Yo lo como por un cuento emocional, por lo tanto, vale la pena invertir mi tiempo en conocer este mundillo que me afecta tanto y que no tengo la más mínima idea cómo me afecta porque tomo mis decisiones desde lo emocional y si lo ignoro, soy como una, no sé, una ignorante por la vida. A ver, espérate ya. ¿Y cuáles serían, según tú, las emociones que nos llevan al precipicio en términos de alimentación? Mira, cuatro. Las emociones se sienten por 20 minutos, exclusivamente. Cuando son reales, hay cuatro emociones, la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. No hay más. Que lata, velo así porque la alegría es como una chorí, eh, todo asociado con la felicidad, todo en busca de la felicidad, porque resulta que hay tres de las otras que te nombré que sería la tristeza, cierto, la rabia y el miedo son pencas. O sea, como que no nos gusta sentir eso. Claro. O sea, hay tres malas comillas y hay una buena. Y todos queremos ser felices, pero hay tres de las... Entonces, más vale que te hagas amigo de conocer esas otras porque una vez que las integra en vez de chutearlas o evadirlas, porque uno las evade comiendo, Claudia. Uno las evade con droga, uno las evade con el computador, con el celular antes de acostarse, uno evade la tristeza de distintas maneras. la droga puede ser tu celular, la droga puede ser el pucho, la droga puede ser el trabajar hasta las horas de nonas y no encontrarse con nadie para evadir. Esas tres emociones desagradables. Y todos que estamos tratando de ser felices, fíjate, qué loco, pero una emoción real, cualquiera de esas cuatro, porque de esas cuatro derivan todas las otras emociones, no hay más. Ya. En serio que hay cuatro. qué lata que sean tres malas. Qué heavy, pero es que eso es lo que nos quiere decir. Necesarias, sin duda. Necesarias. Son necesarias, porque vamos, ¿querís detenerte en cada una? Me quiero, me quiero detenerte. Por ejemplo, el miedo. Sí, miedo. El miedo es normal, sentirlo, ¿cierto? Todos sentimos miedo, una alerta, hay que sobrevivir, una descarga de adrenalina, algo nos amenaza. Sí, es ancestral, viene del cerebro reptiliano. Con el miedo, cuando uno está muerto de miedo, tiene, por lo tanto, incertidumbre respecto a algo. Sí. ¿Uno come más con incertidumbre? Sí. Eso es lo que le llamaríamos la ansiedad. La gente como que, estoy ansiosa, Karo, no saben decírmelo, pero lo que me dicen, cuando me dicen estoy ansioso, es que yo no estoy presente. Yo estoy futurizando la vida y desde el panorama peor que puede existir. Estoy futurizando, no ha pasado, no está pasando, pero ya me lo estoy imaginando y eso me hace elevar mis palpitaciones, pensar que hay que salir corriendo y que lo que me da, por evadir esa emoción, yo preferiría comer. Mira la idea mental es, ah, pero para no sentir esto que me desagrada tanto, no le pone el nombre a la persona, solo lo hace, es inconsciente, entonces mejor me dedico a comer porque eso es más agradable, pero ¿sabes cuánto dura el placer que da? Porque no da alegría comer, alegría da placer, y la comida da placer, ¿sabes cuánto dura? Media hora, qué lástima, dopamina, media hora de una felicidad me arrasca, ¿ya? para que yo vuelva a sentir algo que me quite ese miedo tendría que estar comiendo todo el día, eso le pasa a los ansiosos, porque ellos rumean sus pensamientos catastróficos respecto a un futuro que no ha sucedido y con eso mantienen el cuerpo todo el rato así y para evadirlo se paran cada cinco minutos al refrigerador a buscar algo, pero no por hambre, por ansiedad, por miedo crónico, esa es la ansiedad, miedo crónico. ¿Qué pasa mucho? Yo veo gente que está tan ansiosa que se empieza a pasear y cada vez que pasa por la cocina abre el refrigerador y ve algo que es como para rellenar para que suceda algo, para que suceda algo pero si algo ni siquiera saben qué es lo que quieren que suceda. Pero qué heavy, pero son toda una trampa de ignorantes, no sabemos por qué, tú no sabrías ponerle nombre a lo que está pasándote, lo que sí te da es culpa, pucha, ha ido como 20 veces en la mañana al refri, yo no me hace controlar, me entendía, empieza ya el látigo, el látigo, te fijáis, pero no le podemos poner nombre en el momento y es bueno que se lo pongamos, estoy ansiosa. Ya, o sea, lo importante según la Carola en este caso sería reconocer la emoción y decir, a ver, tengo miedo, tengo miedo. ¿Esto es hambre? No, esto no es hambre, ¿por qué estoy yendo por Octavia al refrigerador? ¿Qué me pasa? Ah, tengo miedo, mañana mi hijo va a dar una prueba, y va a dar una prueba, entonces, ahí estoy, eso es, entonces, mismo si le pusieras un nombre podrías salir de la situación, si no, te va a pasar todo esto de tus mañanas con la ansiedad y después va a ir un doctor que a lo mejor te va a dar un ansiolítico que una pastilla, pero tú igual seguís rumiando por dentro. Claro. Es como loco. Lo que pasa es que sentir ansiedad por una cosa puntual como pusiste tú el ejemplo de, ah, mi hijo mañana va a dar una prueba y eso me tiene nerviosa, ansiosa, es distinto a la gente que vive con ansiedad que en esta sociedad hablábamos con, hemos hablado con psicólogos que han venido, es una forma de vivir la ansiedad. Una forma de morir, Claudia. ¿Cachai? Como que nadie está acá. Todos estamos ahí pensando. Tú si sigues así, te quedan contados tus días. Sí, es verdad, Chiqui. Esa es la verdad. Es una forma de morir. Ya, el miedo. Después dijimos, la tristeza. ¿Ya? Ya, la tristeza es una emoción que también dura 20 minutos. Lo hemos podido detectar con nuestros hijos en la plaza porque le dio la pena que no la invitaron, entonces le dejaron fuera el juego, se pone así en el banquito, tiene una actitud, la tristeza tiene una actitud, incluso un patrón respiratorio. La tristeza tiene un patrón respiratorio para los que quieran buscar y son busquillas como yo. La Susana Bloch lo dice, que le hizo a los actores unas maneras para llegar a la tristeza y todo, para que lloraran, pero sin pensar en que su mamá se había muerto. Claro. Como una técnica de respiración para llorar. Es así, mira, es un patrón, mira, es súper loco, él lo puso, es así, mira, es así. Tristeza, mira, saltito hasta arriba y largo para abajo. La alegría es al revés, la alegría es así, mira, es... Al revés, claro, se exhala, la alegría es para afuera. Y la otra es... Y la otra es... Es para adentro, toda la razón. Toda la razón. Oye, esta loca descubrió cómo podíamos hacer para nosotros hacer el show de estar como en una emoción. Entonces, esos niños que ya cacharon cómo le hacen para manipular a sus padres, entonces, se hacen los tristes en el auto porque no les compraron algo y hacen... Y ponen la postura y todo es un músculo facial, todo un tema. Tú, es legal y es legítimo estar triste. Y no lo hacen consciente, no es como voy a manipular y voy a hacer... Y uno no lo hace, pero nosotros ya los cachamos, pero lo hacemos de chico. Entonces, el tema es si te dio realmente una razón de peso para estar triste, tú acabas de ver cómo atropellamos a un perro en la carretera, Gaya. ¿Sí o no? Lo primero es como... De verdad es una tristeza. Vas a durar 20 minutos ahí, pero si tu cabeza mañana, pasado mañana, empiezas a poner la música triste, así, ya pongámonos tristes para acordarnos del perro, yo podría evocarlo del perro 10 años más. Eso se llama depresión. la gente con mentalidad ansiosa anda en el futuro, la gente con mentalidad triste de base anda con mentalidad hacia el pasado, que es como ¿por qué a mí? ¿por qué me sucedió? ¿no debería haber sucedido esto? ¿yo soy una víctima? ¿me fregaron ustedes por su culpa? Eso es más pensar, esa gente que decide pensar más hacia el pasado, como que esto fue terrible y no debería haberme pasado. La tristeza es una emoción. Ahora, ya, pero la tristeza, porque me diste puros ejemplos de niño, pero claramente un adulto, creo yo, no finge tristeza, o sea, la tristeza uno la siente y nos... ¿y tú crees que dura 20 minutos? Dura todas las emociones que te acabo de nombrar, las reales. Sí. Por ejemplo, el miedo, está temblando ahora, ya tú vas a estar con todo lo que es miedo por 20 minutos, Claudia, pero los 20 minutos que ya no está temblando, tú ya no vas a sentir miedo, a menos que te acuerdes y empecé a temblar tú de nuevo, pero porque el cerebro no sabe la diferencia, tu subconsciente no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginario. Ya, perfecto. Así que tú te puedes provocar cualquiera de estas emociones todo el rato. Las puedes alargar. Tú las puedes alargar. Ese es el punto. Incluso provocar. Tú, estuviste toda la noche durmiendo súper tranquila para pareces diciendo seguro no me pagan a fin de mes, seguro no me pagan a fin de mes, esto seguro, no me va a alcanzar, por lo tanto no va a... ¿Puiste toda la mañana, Claudia? Sí, es que el tema del temblor es súper gráfico porque uno dice se viene el guaracaso, al que hecho cuando empieza a temblar poquito se viene el guaracaso fuerte. Ahora sí viene el guaracaso fuerte. Ahora sí. Y claro, y no ha venido, no tenemos la certeza que vaya a venir, como que podría ser, es probable, pero todavía no lo sabemos y uno piensa en eso pero sin que haya temblor incluso. Tal cual. Como han pasado 10 años, ya debería venir. Deberíamos, hace 20 años que no, ahora se nos viene uno grande. No se te fijáis. Pero eso es la mente de uno, su enemiga. Ahí uno está construyendo una ficción. Eso es lo que es bueno que lo sepamos porque nosotros construimos ciertos patrones de comportamiento. La persona que está eternamente en la ansiedad o en el futuro son miedos crónicos. ¿Cierto? En general esas personas tienden a como tratar de comer más de la cuenta. Al revés, el que está triste, que lo acabamos de mencionar, más bien la tristeza está en un sector del hipocampo al medio, se llama amígdala. Está al ladito de donde está la tristeza, justo donde está el cerebro, al ladito de donde se controla el apetito. Entonces ellos no tienen hambre. ¿Y cómo lo logro saber? Porque un adulto se divorcia y no come más. Y bajan de peso, ¿sí o no? Y dicen, ¿sabes, Carola, no tengo hambre, se murió mi madre, tengo un duelo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿pero va a durar toda la vida que la persona siga, siga, siga adelgazando? No, es un momento. Hay que respetarlo. Por eso te digo, ponerle nombre a las cosas es muy importante. Porque en vez de decir, estoy frita, no sé qué pasa conmigo, yo diría, no, es que estoy en un duelo. Y los demás me podrían respetar en vez de decir, te alegramos, ven, son falta de respeto la gente. Yo estoy en un momento de tristeza que vienen y dicen, comamos, salgamos. Sí, ¿qué onda? Déjame tranquila. Sí, no te dejan. La gente no le gusta que nosotros toquemos la tristeza. No le gusta. En un funeral se ponen a contar chistes. Claro. No, la gente quiere evadir la tristeza. Oye, y si nos vamos a la alegría, acá voy a tratar de representar a algunas mijas que nos están viendo en la casa. Que acá yo soy parte de estas. Cualquier cosa buena. Yo celebro todo, chiquillas, ahora, todo, todo. Así como desperté, hoy ya. Me dicen, incluso acá a mí cercano, me dicen, que es tóxica esta hoja. Como tan felita, oye, bueno, pero si antes ya era buena para celebrar, así, pero no grandes celebraciones en la casa. Te inventáis razones. Me invento razones, ahora celebro todo y siempre encuentro que es un buen momento para celebrar y comer cosas ricas. O pensar en la comida en que voy a cocinar como para hacerlo especial este día. Listo. ¿Cachai? El fin de semana pasado voy a contar algo. Le digo a mi familia, ¿qué quieren comer? No, no sé, da lo mismo, sí, ya comimos pasta, comimos torta. Dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? pulmai, cállate la cuestión, rebuscar. Que el pollo me dijo, pero hace calor, Claudia, qué caluroso. Pulmai es como una preparación chilota, chiquilla, con marisco, chancho, pollo, papas, cebolla, ají cacho. Pero era para un día de lluvia. Era para un día de lluvia, pero no importa, le dije, lo hacemos la noche. Y así estamos todos en familia alrededor de la olla haciendo el pulmai. Y nada, entonces encontré esa excusa porque le dije a mis hijos, oye, hoy día vamos a hacer pulmai en familia. Entonces ya, así como tenemos que estar juntos, fue una excusa, fue una trampa que les hice, pero para que estemos todos entretenidos en torno a la comida y hagamos algo diferente, ¿pocachai? Para innovar como motivo de alegría. Me encanta. Desde que estábamos el fin de semana todos juntos. Me encanta. Seguramente estoy haciendo unas compensaciones buscando alegría y momentos familiares porque hubo, tiene que haber habido para atrás muchas de estas otras emociones en ti. Miedo, ¿cierto? Tristezas y rabia. Reprimía. Ahora es, tengo todas las razones del mundo para celebrar y resulta que me quedo corta porque todo lo que no hice lo quiero hacer ahora. ¿Me entiendes o no? Sí. Ya, es un poquito eso. Ahora, hay una real, ya te dije, la real motivo de felicidad son 20 minutos. El resto está inventándome de cagüindo. Ya. Ya, entonces, oye, mi hijo se graduó. Es el minuto. No te vas a ir a un restaurante a pedir un ensalad, esas que yo estoy a dieta. Justo en el momento que tu hijo se gradúa, déjate, tontero, ¿me entendí? Si estamos en afán de celebración, celebremos. Y la alegría no se debe confundir y esto es algo que la cultura gringa, sorry por decirlo así, nos ha metido mucho nosotros en la cabeza, nosotros nos quisimos tragar el cuento de asociar a la alegría que es legítima, ¿cierto? Es real, a los niños se les ve reír a carjejar, llega al gusto porque es real. Tú el niño no se va a reír más de 20 minutos, nunca, ¿ya? Entonces, tú ves la alegría que es pasajera pero maravillosa, pero la quieres asociar con placer y no tiene nada que ver, nada que ver la alegría con el placer. Entonces, el gringo te mete la cuchufleta y todo placer, ¿placer para qué? Para que usted crea que está alegre y para que se olvide de las otras tres. No sé si me entendí. Es el placer que es fumar, ir a comprar, gastar con las tarjetas de crédito. El placer es una manera como un poquito marquetera de venderte alegría porque la alegría no está asociada a la sonrisa. ¿Sabes a qué está asociada la alegría? ¿A qué? A la paz. Claro, a estar tranquilo. Es mucho más asociable con un estado de paz que con un estado de andar de carcaja limpia. Sí, sí. Yo siempre digo vivir desde la alegría, que no quiere decir que han de cagar la risa todo el día, pero vivir desde la alegría. La alegría, porque la persona alegre le cuentan pasando cosas, pero sigue como medio estoica, el supuesto, es más bien paz, es como un Indira Gandhi, es como otra, esa persona es alegre, no el que me pasa contando chistes porque ese gallo cansa, ¿sí o no? De hecho hay personajes dentro de la televisión, no vamos a mencionar, que como que a mí esta alegría así como me cansa a mí, porque no es real, porque él la está tratando de sostener más allá de los, entonces se le nota la falsedad. Y ¿sabes qué? Quiero agregar algo, porque a pesar de que no me creen y me dicen, no, ella hace llamados para que escribamos y no los lee, las leo, las leo, lo bueno y lo malo. Ya, la cosa es que leía en el programa de ayer, alguien que decía, ya, ah, pero hablen de la gente, ustedes hablan de ser feliz, de la alegría, de todas estas cosas como que estamos hablando ahora, pero no se ubican en la realidad de cada persona. Y yo quiero que sepan que estas cosas que hablamos no tienen que ver ni con el trabajo que uno tenga, ni los medios económicos, la situación que tenga cada persona. Son cosas que se pueden hacer siendo, teniendo mucho, teniendo poco. Vivir desde la alegría no tiene que ver con cosas materiales, no, es una actitud, es una actitud. Claudia, que me gusta. Ya, quiero saber algo respecto a cuando, hay, porque tú hablabas de los gringos y todo, yo respeto mucho a los gringos y a toda la gente, pero, ya, pero le meten cosas a los alimentos para que uno se vuelva adicto y que te produzcan alegría o que te produzcan estas hormonas que te dan placer y que tú decís, oh, estoy contento, me comí terrible hamburguesa o una pizza gigante. Sí, porque si piensas tú hace 400 años atrás que no existía el azúcar, hace 400 años atrás la población del mundo lleva miles de años viva, o sea, nosotros nunca consideramos la comida como una manera de, 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 de estar consiguiendo placer, más placer y de evadir emoción. No lo hacíamos así antes, nunca. Entonces, en el fondo habría que dejar súper claro que hay alimentos que provocan una, una fábrica de dopamina. Ya, a ver, dale, nómbramelo para saber. Ya, lo excesivamente salado, los alimentos que duran demasiado en su envase, o sea, que tienen muchos preservantes, los alimentos que tienen mucho umami, ya, o benzoato monosódico, ¿sí? Ya, pero ahí te pusiste en la chino. Las papitas fritas adictivas, mijita, ya, no le vamos a poner nombres, ya, y los alimentos altamente azucarados, que es como una droga que se le metió a la comida hace unos años atrás y todos la vemos como tan, ay, no sé, no sé, pero no es inocente porque es seis veces más adictiva que la, que la, que la propia cocaína. Todos los productos saltar al tiro, ¿no? Pero, a ver, pero todo su justa medida porque si estábamos en ese cumpleaños celebrando, y la cosa trae crema y trae no sé qué, yo no lo hago casi nunca, entonces está bien que lo haga, pero no lo vamos a demonizar, solo que lo vamos, lo vamos a fraccionar, lo vamos a dejar dos veces al mes, consciente, yo lo voy a elegir, pero dos veces al mes déjame tranquilo de andar comiendo hueito de pascua, de todo esto, cada vez que abro el velador de mi hijo otra vez, perdóname, ¿dónde resucitó? No, diez veces seguida esta cuestión, entonces, córtala vos, tú tenés que ponerle un límite a esta fiesta, a esta celebración, ponerle todo el color posible y no comprar una torta ordinaria, rájate, cómprate la torta buena, pero que somos 15, somos 15, compra torta para 15, ¿para qué compras torta para 30? Uno siempre compra más. De sobra, ya estamos el lunes celebrando el lunes, y tú que tenés que estar celebrando el lunes, ya viste esta adicción. No, para que quede, dice uno para que quede, la paella, la paella para 40, para que quede. Llegamos al meollo del asunto, Claudia, porque de todas las maneras de ser felices, una sería la dopamina, la otra es la endorfina, que es con hacer ejercicio, la tercera es la oxitocina, que es enamorarse, tener los hijos, abrazar árboles, abrazar mascotas, y la otra que es la serotonina, que es la mejor de todas y dura un año, un año. Nosotros todo rato elegimos la que dura 20 minutos, ¡qué ordinario! ¿Y la serotonina, cómo podemos secretar serotonina para que nos dure un año? ¿Sabés cómo? La serotonina es un neurotransmisor que fabrica el intestino, 70% se fabrica en el intestino con ritmos, 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 por eso la música, la música, a todos nosotros, de alguna manera, que le guste el reggaetón, no importa qué es lo que le, a todos nos gusta la música, porque nos gusta la serotonina, nos gustan los ritmos, y los ritmos de comer, a sus horas, no es para los niños, es para todos nosotros. Si tú comieras con cierto ritmo, el cuerpo sabe que le llega su nutrición a cada rato, tiene certezas, tiene tranquilidades, y eso te genera una felicidad, no alegría barata, felicidad de largo plazo. ¿Ya te refieres a comer, no decir, no, hoy día no voy a almorzar porque voy a comer en la noche? tal cual, pierdes los ritmos, y empiezas a ser infeliz, lo peor de todo esto, Claudia, es que los sensores celulares, a la dopamina, si los tenés cargados, entre el celular, que el fumar, que la noche, el dulce de la liga, antes de acostarnos, y toda esa cuestión, la tenés, todos los células, como cargadas con dopamina, yo soy incapaz de percibir serotonina, porque están todos los sensores, están ocupados, yo, mientras más adicta soy, yo soy más infeliz, yo, mientras más, mientras sea, mientras más haya asociado al placer como mi fuente de alegría de la vida, y no las verdaderas felicidades, yo soy incapaz, biológicamente, de ser feliz, ese es el único problema de las adicciones, de considerar a la comida como droga, y es tan importante la comida, chiquilla, pero llevémonos bien con ella, Claudita, llevémonos bien con la comida, sí, llevémonos bien con la comida, y buscar, bueno, para comer rico y sano, hay que tener un poco de tiempo también, Carola, pero es que si tú, el tiempo que no te diste antes, lo estáis pagando ahora, Claudia, tú me lo acabas de decir, el tiempo para celebrar, lo estás pagando ahora, bueno, el tiempo que tú no te dediques a cocinar, el tiempo que tú no te dediques a comprar, el tiempo que tú no te dediques a saber hacer un buen tomaticán en la casa, los vayas a pagar tarde o temprano porque estás diabética, te vas a tener que ir al doctor y llegar, son tiempos que no te puedes ahorrar, la vida te lo cobra. La Carola es tan directa, yo sé que hay gente que de repente dice, uy, pero cómo nos dijo eso, pero habla sin tapujos y se agradece, yo al menos agradezco que seas así, Carola, y que seas súper clarita, y hay mucha gente, porque la Carola tiene su tribu y que debe decir, ¿dónde ubico? la Carola hará tallera, haré a curso, o me quiero atender, ¿tú seguías atendiendo? Sí, yo aprendí en pandemia a atender online. Ah, ya, perfecto. Sí, ya no tengo consulta y eso es bueno porque me llega gente de Arica, Punta Arena, incluso de afuera, estoy súper contenta atendiendo online, funcionó muy bien, me preguntan, ¿por qué? ¿pero cómo? Si tú antes me des los rollitos, pues claro, si tengo que ir a ver, no es necesario, yo les pido fotografía, sí, entonces las fotos, el traje de baño dicen mucho Clodita, mes uno, mes dos, mes tres, eso es lo físico, pero lo más importante es que conmigo lo que logramos, porque yo estoy capacitada no solo como nutri, sino en la parte psicológica, entonces lo que logramos es un cambio en la relación con la comida. Claro, que ahí vaya a lo profundo, no solo a bajar los kilos, bueno, a propósito de bajar los kilos rápido, sin ir más lejos, hoy día leí, que yo se lo comenté a las mijas en otra oportunidad y quiero que te preparéis para ese tema para otra vez, el tema de los pinchazos en la guata y en los brazos de este, ¿cómo se llama? Glute Mida, una cosa así. Es heavy, bueno, en Estados Unidos Grito y Plata la han descubierto según los gringos que tiene cualidades y que previene problemas al corazón, que lindo, y en Canadá se suspendió. Ya, y además de bajar de peso, la gente baja así como 20 kilos con estos pinchazos. Y en Canadá se suspendió porque se demostró también que el páncreas se te puede fregar. Algo así, insinuaron hoy día en un artículo que leí hoy día, pero ya, pero escúchame, yo quiero que lo profundicemos y que lo estudies a fondo porque suena como jauja. Oiga, pero si en su momento fue la cibutramina, ¿se acuerda o no? Aquellos años. Te tomé alguna vez. Sí, mi hijita, yo no voy a decir nada. Ya, no, la papa, la última chupa del mate, después detectaron que subía la presión arterial y tal, lo sacaron, pero después, piu, piu, ¿no se acuerda? ¿no se acuerda? Lo mismo va a pasar con esto porque es muy invasivo inyectarse. Lo mismo va a pasar. No importa. Las mentiras caen. O el rebote, el rebote también. Hay que ver todo eso, pero todos están hablando de estos pinchazos, ¿cierto? Que originalmente eran para combatir la diabetes, entiendo, y ahora lo usan para bajar de peso. Tenemos una frase, Carola Bidbert, súper invitada. Listo. Tienes dos temas, dos temas más que... Dos temas más. Uno va a hablar del tema de las personalidades, cómo influyen en la alimentación y bueno, y lo que tú me estás preguntando. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Feliz. Gracias, que eres linda. Tenemos una frase chiquilla, miren. Yo solo no puedo cambiar el régimen en Sudáfrica ni enseñar a los palestinos a vivir con los israelí, pero puedo empezar cambiando yo, River Phoenix. Toda la razón, toda la razón. Uno no puede hacerse cargo de la paz mundial porque... El liderazgo es acá. No te corresponde, pero sí puedes en tu entorno, con tu familia, con la vecina, en fin. Vamos a la pausa comercial y volvemos de inmediato, ¿ya? Espérenos, escríbanos, arroba Mija TV. Mija CL. Mija CL. TV más. Ahí está. Todavía no hay caso. No importa. No hay caso. El CL. El CL. Pero después le vamos a sacar el CL. Así que ahí me va a salir bien, pero todavía no podíamos. que todavía no podíamos, estaba tomado, no sé, una cosa así. Ah, perfecto. Entonces, pero ahora vamos pronto. Pero por ahora, Mija CL TV más. Ya. Volvemos al tiro. Miren la cara de felicidad que no nos veíamos hace muchos años, pero el cariño está intacto, Sebastián Ferrer. ¿Cómo está mi niña más linda del mundo? Ya nos abrazamos, nos besamos, nos apretujamos, fuera de cámara los comerciales. Y fue rico. Y fue rico. Oye, ¿cómo estáis? Bien, bien. Más viejo, más todo, pero siempre metido en la estética, siempre metido lleno de proyectos. Yo me voy a morir rápido cuando me muera. ¿Ya? No quiero morir hoy día ni mañana. No, pero tú. Pero yo siempre digo me voy a morir mañana y como me voy a morir mañana, hoy te digo te quiero. Ay, qué lindo eso. Hoy te digo te perdono, hoy te digo no me gusta, hoy, hoy y ahora. Esa es la idea, vivir en el presente. Así estoy viviendo. Y no dejar cosas pendientes. No, no tengo nada pendiente. Es más, no estoy arrepentido de nada. Eso es lo loco. Uno está cada día más viejo, yo ya voy para los, ya dos años para los 60. Está entupida. Y uno dice, ¿sabes qué? Estoy contento y lo estoy pasando bien. Y yo creo que uno tiene que buscar todas esas aristas en la vida para que esos ratitos, porque la felicidad no existe. La felicidad son ratitos. Ah, son ratitos, sí. La vida en felicidad. Son chisporrotazos. Son como la carga, la carga súper rápida del celular. Claro. Entonces la metí cinco minutos y que hay cargadito al día. Y eso es lo que yo hago todos los días. Sigo enseñando. Ya no estoy en el instituto que trabajaba por 20 años y ahora estoy con un nuevo proyecto alucinante, chorísimo. Ya, pero espérate, a ver, ¿sigues las de vos? Sí, las de vos. Ahora, no todas las que había porque después de la pandemia y la crisis delincuencial decidimos no tener tanto. Primero, porque no se puede. No se puede ir a todos los que somos pymes, que nos sacamos la mugre trabajando todos los días. Yo todos los días estoy a las ocho de la mañana dándole y a las dos y media de la noche recién pensando en la cama. Claro. Entonces, hoy día el negocio es distinto, las percepciones de la gente son distintas, las formas de ver la belleza son distintas, los accesos a la belleza y a las cosas estéticas son diferentes y todo ha cambiado en este terremoto social, cultural, ABC1, C12, C13, C4, cultural, multipaís. O sea, tenemos un, estamos todavía dentro de una juguera viviendo lo que se puede vivir. Sí. Pero en esa, tú la podés tomar mala o la podés tomar bien. Entonces, me ha tocado de todo y ahora estoy haciendo un proyecto alucinante que es una escuela boutique de estética. ¡Qué guay! Y esa escuela va a partir de una escuela con preparación también y entrenamiento internacional. ha sido una cantidad de reuniones en las cuales, ¿sabes qué? Ha sido muy loco. O sea, si yo me pongo a pensar que ya no estoy trabajando como director de la escuela estética de un instituto, o sea, hoy día estoy con una cantidad de proyectos y una cantidad de cosas que te dicen, Sebastián, te compro todo. A ver, para, para, si te estoy contando. No, al tiro, vamos. Y vaya a la otra reunión. Sí, de todas maneras. Bueno, porque son años de círculo. Sí, pero es que eso es lo loco. Yo no me había parado a pensar y un poco yo me acuerdo de una frase que un día dijo el pollo en tu marido. Pollo en Conceba, ¿se acuerdan que el Seba estaba con nosotros? Y que dijo de repente vamos tan rápido que no nos paramos a mirar lo que tenemos al lado. Y yo me he ido dando cuenta, Claudita, que he hecho muchas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 38 años como peluquero. Cache. Entonces, y trabajo desde los 12 años. Entonces, todas esas cosas hacen que uno de repente te dan, vas a una reunión y te dicen Don Sebastián, ¿qué Don Sebastián? Si yo soy un güey que trabaja todos los días igual que todo el mundo. Pero sí, yo diría Brad Pitt. No. ¿Estás igual a Brad Pitt? ¿Sí o no? Los malditos de mis hijos me dicen Brad, pero Brad Pitt. ¿Pick? Porque tú más gordito, entonces... Oye, pero déjame decirte una cosa. Es que yo creo que ahora te... ¿Sí o no? Se parece mucho. O sea, él se parecerá a mí porque es más joven. Es que de verdad que te parecía. Él tiene más plata, pero ese es otro güey. Pero te parecía N Sebastián, te acabó. Entonces, bueno, estoy con este proyecto que ha sido alucinante. ¿Cuándo empiezan las clases? Vamos a partir en agosto. Vamos a hacer el segundo semestre. Ya. Pero ya tenemos... Vamos... Cualquier cosa ustedes me averiguan lo averiguan desde mi Instagram que se hace en Ferrer Chile. Vamos a partir con la página web el próximo mes. O sea, eso es un proyectazo que tenemos. Pero posterior a la... a la pandemia, nosotros con Verónica dijimos, bueno, ¿y qué más hacemos? Y nosotros tenemos una parcela grande en Batuco y se nos ocurrió hacer plantas. Porque toda mi vida he hecho 20 años en la parcela todas las tardes o arreglar el pasto, arreglar la planta, podamos esto, así. Plantar, dijiste, voy a plantar. Y nosotros vamos a... tengamos una plantación. Eso, eso, y querían, 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 eso. Entonces, en ese concepto vegano, no vegano, sino que... Naturistas. Con naturistas, con las plantas, porque las plantas te hacen bien. Súper bien. O sea, de repente tengo amigos y aquí amigas también que te dicen, pues, ¿cómo? ¿Qué tan fino? No, si eso es choro. La conexión con la tierra, las lombrices, todo eso. Ese es otro proyecto y soy dueño con la Vero, mi señor, que siempre me acompaña, los proyectos, familia, laverito, en toda mi vida. Salud a laverito. Sí, laveros me acompañan todas, me aguantan todas y tenemos un vivero premium en Chicureo que se llama La Plantita Vivero y ese vivero tiene una cantidad importante de ítems, de distintas plantas que no hay en otros jardines y es un jardín que es rico de estar. Primero te puede ir a tomar un café sentadita con tu amiga y después comprarte la planta y eso es gratis. Dos, tenemos plantas que no hay en otros lados. Tres, es pequeño en comparado con los jardines grandes que hay y un jardín que tiene música en todo el jardín. Es como una selvita y eso nos ha hecho muy bien. Somos pet friendly, la gente lo va a pasar bien y tú llegas en el jardín y es como me transporté a otro lado. Ok, quiero conocer porque otro día no vení y trae imágenes para me conocer y hablamos de planta. Bueno, cuando quieran. Y hablamos de planta. Hablamos de planta, no hay ningún problema pero obviamente mi business, mi negocio y mi experiencia es todo lo que tiene que ver con la estética y después de la pandemia ustedes cambiaron. Consumen distinto, se arreglan distinto. Hubo todo este boom de no, me voy a dejar las canas, se vieron todas que se veían más feas que no sé qué y dijeron no, entonces volvemos al color. En cambio, si tenés canas tenés que tener un pelo choro o eres blanca para que te veáis espectacular o tenés un corte de pelo que sea bacán. Pero una mujer con canas visualmente y sin arreglarse y sin peinarse tiende a verse desarreglada y desarreglada es me veo más feita o no me quiero tanto y te empezás a tirar auto tirar para abajo. Y acá en el programa lo único que queremos es tirar para arriba, fomentar el autoestima, querernos, aceptarnos y Sebastián que sabe muchísimo tienes que enseñarnos cómo cuidar el pelo. Yo ahora estoy muy en eso, mira, yo dije me va a salir pelo y no me voy a hacer viso, no voy a teñirme. Ya. Y después como que vi unos videos míos antiguos y dije hoy que me veía bien con los visos ya y me teñí. Ya. Pregunté, no tiene, o sea, no tenía ningún impedimento para hacerlo, digamos, médico y lo hice pero de verdad que quiero, o sea, en esta nueva vida quiero cuidarme mucho el pelo. Entonces, empecemos con el cuidado del pelo. El cuidado de tu pelo. A ver, primero, el cuidado del pelo en general tiene que ver con el cuidado de ti mismo. O sea, si no te querís no vaya a cuidarte ni la piel ni el pelo ni nada. Entonces, en el fondo es qué quiero, cómo me paro y qué trabajo hago para esto. Porque cuando uno dice ah, yo no quiero tener caries ya, pero te tenés que lavar los dientes. Sí, claro. Hay que hacer una peguita que a veces es una pega mecánica pero esa pega mecánica tienes que hacerla constantemente en forma ordenada tienes que hacerla todos los días porque tú crees que eso funciona. Los mejores productos no son necesariamente lo mejor para tu pelo. Cada persona reacciona a un químico que en general son todos químicos pero reacciona distinto que otro. Por ejemplo, tu tintura o tus visos en mi pelo reaccionan diferente. Por lo tanto, esto es un concepto de prueba y error con tu consejero. ¿Quién es tu consejero? Tu peluquero que es lo más parecido al ginecólogo. Cuando lográs encontrar a tu peluquero no lo querés cambiar. Porque es el que... Y ojo, el mejor peluquero no es el mejor cortador o el que mejor hace la tintura. Es el que más te escucha y el que más te acompaña. Pero además me imagino yo, Sebastián, aparte de que es cierto, es una especie entre comillas de psicólogo. Es tu matrimonio. Pero además cada uno tiene su fuerte y su especialidad. Entonces tú sabés que dentro de tu peluquería si alguien se viene a cortar pelo decís Juanito y si alguien se viene a hacer color es Pepita. Y si tenés más de 40 te voy a poner con alguien y si tenés menos de 30 te voy a poner con otro. ¿Tú qué color te echáis? Yo jato, talía. Son bromas. Son bromas les rubios. Tú sabes que hay señoras que llegan y me dicen yo quiero el tono que usted se pone y ahí empiezo a mostrar las canas y ahí cachan que uno es rubiecito entero. Ah, rubiecito entero. Yo, sí, porque a mí me pasa que yo cada vez que veo a Brad Pitt no te estoy gromeando. Siempre digo porque ha pasado por varios rubios pero me encanta el rubio de Brad Pitt. A ver, yo creo que hacerse cosas los hombres hoy. Primero tenemos que ver qué hemos heredado de todo esto que estamos viviendo. Nosotros hemos heredado gente de otros países que es más hondera que podríamos discrepar de los gustos pero a Chile le entró el color. Ya. A Chile le entraron las flores, las guayaberas, y que en estricto rigor puede no gustarme pero eso ya pasó a ser parte de a poquitito de nuestra cultura. Entonces, todo lo que antes yo, Sebastián Ferrer, podía encontrar rasca hoy día convivo con eso. Ya. Hoy día se come más aliñado. Hoy día ver una persona con un peinadote estrafalario o grande es parte del zoológico. O sea, puede llegar un señor y pedirte esas líneas que se hacen acá en rapaz. En mi peluquería, no. Ah, ¿viste cómo dijiste recién que estaría ahí adaptado? Yo vendo Ferrari, pero convivo con la raya. Ya, perfecto. Ok, al lado hay una peluquería de Ferrari que hace tapizado con cebra. Ya. Pero yo vendo el Ferrari. Ok. Ya, pero en el fondo. Cuidado, cuidado, Vamos al cuidado. No, al cuidado del pelo en general. Yo te voy a ir a... Espera. La gente dice que se está haciendo tinturas sin amoníaco, pero tienen peróxido, o sea, tienen adicionales o químicos diferentes que igual te echan a perder el pelo. Hay dos o tres productos que no los vamos a mencionar que pueden ser menos dañinos, pero todos los productos te van a hacer alguna alguna acción en tu pelo. Entonces, cuando tú le haces un daño y en este caso, mira, pásame una manito tú. Si yo te rasguño, así se siente, ¿no es cierto? Sí. Pero no te... te molesta, pero no te duele. Nada. Ya, si yo lo hiciera bien fuerte, ¿qué pasaría? Te rompo. Sí. Y si te lo hago cien veces o mil, voy a pasar para el otro lado. Claro. Cada vez que tú te haces un químico en tu pelo, es un combo que le pega. Y después del combo, uno tiene que ser nanay, nanay, sana, sana, potito, rana. Ay, perdón, perdón. Sí, sí. Pero lo hacemos yo y aunque te lo haga yo, te lo voy a romper igual. Pero en el fondo, ok, hay solución, todo tiene solución. Ya, quiero... Pero en Chile tenemos problemas. A ver. Las mujeres no son aplicadas. Ya, no, pues si nos vamos a aplicar. Entonces, si se aplican, ustedes requieren hidratar y nutrir todo lo que tienes con tu pelo. Por lo tanto, tú puedes tener tu pelo rubio, se puede, pero tienes que cuidarlo, sí. Ah, no, no quiero cuidarlo, vas a tener tu pelo como escova. Ya, son muy diferentes los cuidados, entonces, para un pelo no tinturado que uno tinturado. Sí, absolutamente. De hecho, los pelos crespos, los pelos crespos, todos saben que son pelos secos y que son hidrorepelentes porque tú los mojas y a los 10 minutos están secos. Pero es un pelo que es más grueso que su estructura sería como un tubito en espiral y abollado. Por eso tiene esas dobleces. Ese pelo, aunque lo hidrates mucho, siempre le va a faltar hidratación. Por lo tanto, la que tiene pelo crespos tiene que asumir esa condición o trabajarlo. O sea, crespa y teñía tenés que cuidarte mucho. O sea, crespa y teñía puedes andar como un Magopax. Ya, mira, te sugiero lo siguiente porque encuentro como que el tema da para mucho. Entonces, tú ponme y yo no vamos solo en un tema. Vamos con el pelo en general no tinturado. Ya. Y el tinturado podemos dejarlo para otro capítulo donde profundicemos. ¿Me quieres invitar de nuevo? Sí. Ah, bueno, ya. ¿Puede ser? Bueno, ya. Ya, bacán. Entonces, el cuidado del pelo en general. Juan, por ejemplo, dicen... Todos los días te tienes que lavar el pelo en esta ciudad. ¿En serio? Todos los días. No, pero como decían antes tú mismo, Sebastián, decía y como no. Mira, uno o dos veces a la semana. Cuando yo partí, cuando yo partí, siendo peluquero, uno se lavaba con un champú que te ardían los ojos. Sí. ¿Hoy día te arden los ojos? No, te entraba, cuando uno era chico, le entraba champú, el ojo era terrible. Y era terrible y la mamá te tiraba el agua, ya. Eso era lo que había. Las tinturas, lo mismo. Hoy día, todos los componentes químicos que tienen todos los productos son de mucho mejor calidad. Hoy día existe la nanotecnología. Hoy día existen productos que tienen moléculas tan pequeñas que entran dentro de tu pelo. La gente piensa que por ponerse un acondicionador en la casa ya solucionó el problema. El acondicionador, en un 80% de las marcas solo te cubre el cabello por encima. Ya. Y por lo tanto te pones un impermeable al rasguñón que te hice. Ya. Pero no lo mejoras. Ya. Hay acondicionadores que sí tienen estas particularidades que hacen que tu pelo se vaya hidratando desde adentro. Ya. ¿Qué más hay que hacer en las casas? Pero espérate, dijiste que había que lavarse el pelo todos los días. Lo puedes perfectamente. Pero por la contaminación. Por la polución, por el polvo. Tú vives en un lugar que hay mucha tierra. Entonces el pelo se pone opaco muy rápido. Pero podría uno si no siente que está su pelo sucio no lavarlo absolutamente. Pero esas 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 formas de pensar que teníamos antes que tiene que ver con esto tiene que estar bien cochino para que se me cuide el pelo ya no pasa. Ya. O sea, hoy día los productos no te dañan lo que te dañaban antes. Claro. Y respecto porque tú tampoco era como antes uno ya así oh verano 32 grados se pasó y ahora 38 grados y siempre vamos a tener en la misma conversación ahora vienen las patentes y todo pero vamos evaluando. ¿El pelo se cuida igual en verano o en invierno? Se cuida igual en verano o en invierno porque en verano se te seca el sol la playa la piscina te van deshidratando tu pelo de todas maneras pero en el invierno el frío también te quema el pelo entonces lo que tienes que hacer en definitiva es tener un conducto regular y ser demasiado aplicada aplicada o rigurosa en tus procesos uno debiera tener un ratito en el baño para uno para uno que en el fondo es cuánto me quiero yo quiero que mi piel esté fea o quiero que esté linda si quiero que esté linda me la tengo que cuidar entonces todos los días tú haces un ritual pero por ejemplo la gente no tiene tiempo que todos tenemos mucha pega metete a la ducha y lo primero que haces es lavarte el pelo antes del cuerpo te pones la crema te hidratas tu cabello y en ese proceso lo dejas los minutos que vas a continuar en la ducha y la crema hidratante crema hidratante de pelo no bálsamo ya no acondicionador de marcas muy masivas que no son malos pero si tú quieres cuidar tu pelo ponle una crema de tratamiento una crema hidratante una crema que te proteja que te genere una película después para proteger tu cabello de fuera que hay gente que se me queda muy pesado ok búscate una más liviana para todo hay productos y no necesariamente los más caros perdón a mí me regalaron ahora para mi cumpleaños una decía porque me lo eché así así como este fin de semana pasado decía shock de queratina ya dije ah que bueno me sonó bien me lo puse anduve todo el fin de semana con queratina en la cabeza y después cuando me la iba a sacar leí con led porque ahora uso lentes así entonces caché que decía enjuague con abundante agua pero después planche y me lo planché wow y te quedó liso yo liso que no me molesta pero existe esa recomendación o sea se pancha a ver a ver lo que pasa es que hay productos que uno compra o que te regalan que tú crees que sirven para una cosa pero en definitiva hacen otra los alisados de pelo se hacen con plancha y la queratina es un pequeño alisado dice que te quita el frizz pero en estricto rigor es un alisador de pelo en forma muy diluida lo estoy explicando lo más simple posible para la casa pero una vitamina va al pelo cuando te dicen tiene queratina hay otras queratinas ya pero acuérdense que nosotros tenemos un país que la ley dice y te permite que si el producto no vamos a hablar de ninguna marca tiene un 1% de algo que suena bonito yo puedo decir que tiene eso en forma principal ya como primer ingrediente digamos tiene queratina un 0,5% y todo lo otro te hace daño entonces hay que tener ojo y si hay que llevarse los lentes al supermercado y leer todo y tener más desconfianza de todos los productos que estén impresos en letras doradas en letras amarillas porque no se ven ni cantando se lo digo yo que ya tampoco veo es que es ahí lo que pasa que estuvimos acá con el doctor Rodolfo Neira y hablábamos el otro día de cáncer y él decía justamente que me decía oye yo le decía pucha todo da cáncer o sea hablar por teléfono da cáncer la olla da cáncer me decía pero tú leís todo lo que te echa ahí por ejemplo la crema que te echa ahí lo lees sabes lo que te estás aplicando y lo mismo lo que acabas de decir tú en el pelo sabes lo que te aplicas realmente o uno compra porque suena bien la gente me dice estoy ocupando el champú X ese sí que es top yo le digo le has visto los componentes de ese super top champú es el mismo que el super rasca champú ya todos son surfactantes o sea tú recomiendas un buen champú un buen champú ojo el buen champú no es el de marca el buen champú es el que a ti te encanta como te queda el pelo ya entonces puede ser distintas marcas y de distintas cosas yo en mi baño tengo 5 champús ¿por qué tengo 5? porque los saco de la peluquería fácil pero hay un champú para mí que es para pelo fino tengo el pelo guagua hay un champú que es para la caída de pelo ya se me cae el pelo hay un champú que es para el brillo del pelo hay otro champú que es para la grasitud del pelo porque yo soy el pelo grasoso por eso me lo lavo todos los días entonces y ocupo estos champú pero hay uno que me encanta más ¿y saben por qué me encanta más? porque tiene rico olor eso quiere decir el olor tiene rico olor primero lo deja bien y además me gusta el olor ese lo ocupo una, dos, tres veces ya y los otros aleatoriamente porque también le hacen bien a mi pelo entonces mi pelo reacciona a esta actividad química diferente claro eso es bueno igual si se puede o sea la que puede pero tener distintos champús sí pero es que no tenés para qué comprarte los 5 conjuntos te compras uno lo gastaste hasta la mitad te compraste otro sigues teniendo la mitad no has perdido plata gastas esa mitad y empiezas a intercalar compras otro y así terminas teniendo un pack para tu necesidad ya el pelo se desenreda ¿quién me dijo la otra vez? de abajo para arriba que me dijeron que de arriba una niña de los rulos me dijo que de abajo para arriba eso te iba a decir dijo que sí yo no uno o sea toda la chiquilla en general en la casa uno no tiene tiempo entonces agarra uno se hace sí de la raíz hacia abajo y se auto atenta el pelo y tú dices hoy se me sale el pelo pero si te lo estáis cortando ya entonces la peinetita ahí suavecito desde abajo terminaste los primeros 5 centímetros más arriba los 10 centímetros más arriba y ahí terminas y ahí vas a sacar menos pelo de tu casco ¿por qué se cae el pelo? porque tiene un proceso de caída también natural por lo tanto no se asusten todos tenemos otoños en distintas épocas del año todos pelechamos igual que los animales por lo tanto tu poro donde está enterrado este pelito así pum eso se empieza a debilitar o se llena de grasa y la raíz se empieza a cortar y por lo tanto está súper débil y yo lo saco y listo pero después de esto esto pasa un proceso y vuelve a salir el pelo lo último corto porque ya me están así poniendo los carteles apúrate ferretlatero no no la gente que se seca con la toalla tiene que ser así suavecito la toalla uno debiera secar el pelo apretando el pelo no así no haciendo esto eso te voy a decir eso usted sabe como que agarre dos pescados cuando compre pescado en la casa y hágale así como queda en la escama su pelo queda igual roto destruido así que no se haga nunca así seco Sebastián Ferrer que gusto volver a verlo que rico volver a verlo te puedo dar un abrazo obvio a pesar de que no nos habíamos visto si habíamos estado en contacto sí oye Seba gracias por venir puedes venir de nuevo ahí gracias listo nos vemos entonces chao chiquillas que estén muy bien besos que estén muy bien chao gracias gracias nos vemos